Hola mis queridos amigos de las redes sociales, nos encontramos precisamente aquí en el centro de un evento muy importante que ha organizado la Cámara de Mujeres de Queens en la ciudad de Nueva York y para mí ha sido un acto muy importante tener presencia en este evento ya que venimos promulgando hace mucho tiempo la serie de enfermedades que cada vez van apareciendo y que cada vez más cobran vidas en el mundo entero, de modo que entiendo muy bien y todos tenemos que sincronizarnos en el campo de las toxinas de nuestro organismo la mayoría de las enfermedades se desarrollan sobre el terreno de la acidez por eso inclusive recomendamos consumir agua con limón y bicarbonato de esta forma alcalinizamos el cuerpo y podemos evitar enfermedades crónicas y a través también de la experimentación nosotros desarrollamos un paquete de cuatro productos naturales que van a limpiar el hígado y la vesícula biliar, el intestino, el colon y por supuesto nos van a evitar enfermedades crónicas hasta el mismo cáncer y recordamos también, muy interesante, que el colon es uno de los órganos más importantes para el desarrollo de enfermedades en cualquier parte del cuerpo el colon puede sufrir espasmos, puede sufrir inclusive de cáncer, apendicitis en la parte final puede sufrir de pólipos, divertículos, abscesos y una serie de enfermedades que se van desarrollando en el colon como consecuencia de la acumulación de toxinas las personas que sufran de estreñimiento tarde que temprano podrían padecer un cáncer de colon por eso las personas que quieran tener un contacto más personalizado con nosotros lo pueden hacer en nuestro centro de medicina natural localizado en el corazón de Queens en la calle 81 con avenida Roosevelt, detrás del restaurante Pollos Mario y el teléfono para las personas que quieran tener algún contacto con nosotros 347-785-8780 gracias y recuerden, vale más una buena salud y por eso les digo, es mejor invertir en la salud que no gastar en la enfermedad